De niño me cogía De niño me cogía de la carita Cuando yo la llamaba aquel patinillo Y me cogió del brazo en aquella cita Cuando yo la llamé y le di el anillo Yo la llamé al altar y me dio la mano Pasamos media vida y pasamos el COVID Y me mueve el arma cuando la llamo Ahora que ni siquiera me coge el móvil Yo me apunté primero Yo me apunté primero en un gimnasio Pero se necesita más disciplina Y como con las pesas yo soy mulazo O termine apuntándome a la piscina Y la verdad que estoy súper encantado Porque el deporte así es una maravilla Yo me voy todos los días muy preparado Con mi pimiento frito y con mi sombrilla Como en Madrid, Froilán Como en Madrid, Froilán no remonta el vuelo Y ya con toda donde el chaval se mete La infanta lo ha mandado con el abuelo Antes de que termine como el torere Yo fui también muy golfo cuando era chico Mi abuelo también era muy campesiano Aunque un poquito menos, nada más de rico Y en vez de la mudad, vi acabé el campano Muy localista otra vez El Vaticano y Estribillo El Vaticano dice que busca silla Porque ya el papá bajo le diga a poco Encuentra al pobre chungo de la rodilla Por culpa de un maldito estafilo coco Cuídese la rodilla, no un chiquillo Y como dijo el gran Antonio Reguera Para poder tratar con los monadillos Llévese siempre puesta una rodillera Si te asusta el coco mamá Ay mamá, si te asusta el coco mamá Ay mamá Verá cuando nos vea el segundo domingo del carnaval